¿Sabías? Tomates como estos los podemos empezar a cultivar en casa sin necesidad de comprar sus semillas. Como ven, al utilizarlo en la cocina es muy fácil de reconocer sus semillas. Seguido separo las semillas, las cuales las llevo a este recipiente. Debo hacerlo con mucho cuidado de no maltratarlas, ya que cada semilla es una planta. Como ven, es un proceso muy fácil en el cual podemos obtener las semillas sin necesidad de comprarlas. Otra de las ventajas que tenemos es que ellas se encuentran hidratadas y las podemos llevar directamente al matiro. Es importante que empecemos a realizar este proceso en casa, ya que el tomate es uno de los productos que consumimos a diario. Tiene un alto valor nutricional y nos va a ayudar también a nuestra economía. Como ven, con un solo tomate son muchas semillas las que puedo germinar. Dentro de sus propiedades, el tomate es diurético, antiséptico, depurativo, digestivo, laxante, antiinflamatorio, entre otros. Al contener vitamina A, nos ayuda a mejorar la visión. Por su contenido en fibra, evita el estreñimiento. Contiene antioxidantes como el licopeno, que actúa en el sistema circulatorio y previene infarto. Nos ayuda al cuidado de la piel por su contenido en vitamina C. Al conocer todos los beneficios tan importantes que tiene el tomate para nuestra salud, llevo las semillas a mi huerta casera para empezar a germinarlas. Este recipiente lo he reciclado dándole un nuevo uso como matero y como ven, al ser un recipiente amplio, va a tener un mejor desarrollo las semillas. El tomate lo podemos empezar a germinar cualquier fecha del año. Al terminar de regar sus semillas, las tapo con una capa delgada de tierra, ya que esto nos va a ayudar cuando empiecen a salir sus brotes. Ya que esta tarda entre 10 a 15 días en germinar. Es importante hidratarla y debemos tener en cuenta que el recipiente tenga un buen drenaje para evitar encharcamientos. Es muy importante marcarla ya que de esta manera vamos a identificarlas. Terminado el proceso, los llevo a mi huerta casera, ya que como ven, en cualquier recipiente podemos empezar a cosecharlas. Los invito a que empecemos a cosechar el tomate en casa, ya que como ven, las semillas las tenemos a la mano y el tarda entre 70 a 80 días en estar listo para el consumo. ¡Gracias!